Durante esta jornada, más de 5.000 personas salieron a las calles de Bogotá a marchar y a través de actos culturales celebraron estos 100 días de mandato de Gustavo Petro. Andrea Olaya, ¿cómo fue el comportamiento de los ciudadanos y además qué otras ciudades decidieron unirse a estas marchas? Ana María y televidentes, muy buenas tardes, así es. Pues hay que decir que un buen comportamiento y sin alteraciones de orden público se llevaron a cabo estas manifestaciones. La jornada arrancó sobre las 9 de la mañana en el Parque Nacional y terminó en la Plaza de Bolívar aproximadamente sobre las 5 y media de la tarde. Ya estaba totalmente despejada la zona. Hay que decir que salieron a marchar solamente en Bogotá más de 5.000 habitantes apoyando los 100 días, según ellos afirman, de la buena gestión del presidente Gustavo Petro. Con pitos, banderas y arengas, los ciudadanos salieron a las calles a una nueva jornada de movilizaciones tras los 100 días de gestión del presidente Gustavo Petro. Hoy estamos respaldando los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro porque está trabajando en las reformas estructurales necesarias y estamos trabajando en el primer gobierno del pueblo. Hoy no solamente marchamos por Gustavo Petro, estamos marchando porque es el primer gobierno popular de la República de Colombia y él está reivindicando la constitución del 91, estamos reivindicando el Estado Social de Derecho, la vida digna, la educación, la salud que todos merecemos. En estos 100 días creo que le ha dado muestras de ser coherente con lo que prometió y entonces yo pienso que el cambio se está dando y que con todos los traumatismos que pueda sufrir, pero que vamos hacia un verdadero cambio. Muchos aplauden la gestión del mandatario, sin embargo, esperan que se den los grandes cambios y avances en materia de salud, educación, empleo y la anhelada paz total. Tenemos mucha expectativa frente a lo que viene sucediendo, es un gobierno con el que tenemos la intención de ser muy críticos, como acompañamos, pero también ahí en el ejercicio. Hay varias cosas en las que tenemos mucha esperanza, como es el proceso de paz, esperamos que este gobierno asume una posición en la que el proceso de paz vuelva a renacer después de todos los golpes que le fueron asestados en el anterior gobierno. Entonces el proceso de paz tal vez es ese primer ingrediente al que le apostamos con mucha fuerza. Invitamos a todos los grupos al margen de la ley que se unan al presidente Gustavo Petro y que hagamos la paz para que los colombianos tengamos calidad de vida y vivamos todos juntos tranquilamente. En Bogotá, más de 5 mil ciudadanos salieron a las calles a marchar. Estas manifestaciones se llevaron a cabo de manera pacífica y no hubo alteraciones de orden público.